Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una idea un poco loca, un poco como todas mis ideas. Lo bueno de todo esto es estar un poco loco y no del todo, porque si no se pierde la razón. Y no ser demasiado razonable también tiene sus ventajas, porque a veces hay que innovar y la innovación viene de la mano de ideas que a otros no se le ocurrieron antes. Con esto no quiero decir que sea un iluminado ni nada por el estilo, simplemente que a veces trato de acercar ideas innovadoras. Aquí les voy a presentar en este momento un escritor que me gusta mucho, un escritor uruguayo, nacido en el departamento de Salto a fines del 1800 y que murió con menos de 60 años, cerca de 1930 aproximadamente, poco después de que Uruguay ganara su primer mundial reconocido de forma internacional, el mundial de fútbol. Es un gran escritor que tenemos, tiene un poeta, dramaturgo, un gran escritor, del cual conocemos un montón de cuentos para niños, como las medias de los flamencos, la guerra de los yacarés, hay un montón. El cuento del hombre y la tortuga, que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama así también. Es un escritor sumamente importante para nosotros, para Uruguay, que vivió aparte en misiones en Argentina durante mucho tiempo y es también importante allí por ese mismo motivo. Bueno, sin ahondar mucho más en la vida de él, les cuento que él escribió un decálogo del perfecto cuentista, que lo que hizo con eso fue un decálogo, es algo que tiene 10 elementos, lo que hizo fue sintetizar en 10 consejos lo que había que hacer, según él, para escribir buenos cuentos. Perfectos cuentos, en realidad, o por lo menos para ser un perfecto cuentista que escribiese buenos cuentos, o cuentos decentes. Estaba tratando de aconsejar a los grupos de egreso, de nivel de egreso, grupos que tengo que, después de pasar por toda su escolaridad básica y media, están al nivel de ingreso de facultad, de universidad, están a un pasito de ser universitario, si es que quieren serlo, y si no, ya están siendo técnicos o capacitados o preparados para trabajar como técnicos, en el caso que me involucra en el área de redes y máquinas. En este caso, me doy cuenta que hay un... Bueno, me doy cuenta de que uno genera mucha experiencia y que la experiencia es muy importante. Es tan importante o más que la teoría. Entonces, acá van algunos consejitos de la mano de el decálogo del perfecto cuentista, adaptado por mí, en cualquier similitud, con el rostro de este gran señor, y respetado señor, es mera coincidencia. O quizás sea mera coincidencia. Bien, yo logré convertir este decálogo en el decálogo del perfecto profesional. ¿Por qué? Porque me interesa que se aplique al técnico de redes, al técnico de máquinas, pero también a quien lo quiera utilizar. Adaptación mía de ese decálogo que es de Horacio Quiroga. A la izquierda, o sea, aquí tenemos el de Quiroga, y a la derecha, allí, tenemos el que es... Tomé esa base y la modifiqué. Bueno, vamos a leer punto a punto y rápido todo esto, así no se hace un video muy rápido. Quiroga empieza diciendo, cree en un maestro. Poe o Pou, Mopassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Él, no sé si creía en Dios, en mi caso yo no creo en Dios, yo soy ateo, pero respeto profundamente las religiones, todas, o al menos todas las que hacen el bien. En este caso, Poe, Mopassant, Kipling, Chekhov, son todos escritores de... Me encantan esos escritores, sobre todo Poe, que supongo que Quiroga se habrá inspirado un poco en Poe también, porque tiene una narrativa un poco parecida. A quienes no conozcan a Quiroga, les recomiendo que lo lean. Hay un montón de novelas de Quiroga que no se conocen, se conocen los cuentos de amor de locura y de muerte, se conocen los cuentos de la selva y alguna cosa más, y poco, respecto a su obra. Después les voy a mostrar libros que tengo allí en la biblioteca de él. Todos esos escritores que están ahí son escritores de enorme... valor para la literatura internacional. Yo lo que puse es, cree en un maestro. Linus Torvalds, Richard Stallman, Steve Wozniak, Steve Jobs, Bill Gates, como si fueran dioses. No son dioses. Es como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque eso te da referentes. Una persona que se precie de buen técnico o de buen profesional, creo que no debe tener tenerse a sí mismo en la cima de sus propias expectativas. No creo que Linus Torvalds se tenga a sí mismo, ni que Richard Stallman, ni que todos los que nombré se tengan a sí mismos como los primeros en encabezar ninguna lista. La autoconfianza, el valor por el trabajo de uno mismo y por lo que uno es como persona, tiene que ser siempre muy alto, pero no al punto de sobrepasarse a la soberbia. Punto 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. Está hablando de los escritores. Un lugar a donde yo si escribo no voy a poder llegar. Debo creer eso. No sueñes en llegar a ese lugar. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo lo conseguirás sin saberlo tú mismo. ¿Qué es lo que adapté? Cree que tu obra está en una cima, perdón, cree que su obra está en una cima casi inaccesible. Quiere decir que tú creas que la obra de Torvalds, Talman, Bosniak, Jobs, Bill Gates, está en una cima casi inaccesible. ¿Por qué casi? Porque se puede acceder a esa cima, pero va a costar mucho trabajo. No sueñes en dominarla o en llegar hasta ahí, porque cuando puedas hacerlo lo conseguirás sin saberlo tú mismo y el premio será grandioso e inesperado. Cuando nosotros no estamos esperando llegar a un lugar y de repente nos dimos cuenta que ya estamos ahí, no vamos a festejar, no vamos a gritar a los cuatro vientos, vamos a tener una paz interior, una calma, un sano orgullo acompañado de sana humildad que nos va a hacer más grandes de lo que ya somos. Tercer punto, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. ¿Cómo lo interpreto yo para un técnico? Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el poder es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad consiste en tener una larga paciencia y esto va de la mano con tu capacidad técnica. Es bueno tener una gran personalidad, como siempre, no rayando en la soberbia. Personalidad fuerte y firme no es sinónimo de despotismo, no es sinónimo de algo dictatorial. Cuando yo estoy convencido por la vía del razonamiento de una idea, la voy a transmitir más fácilmente si encaro con grandeza que si voy a poco pago, si voy temiendo que me digan que no. Tengo que plantear con energía mis convicciones y de esas formas que voy a lograr con Berkshire. Cuarto, lo que hizo Horacio Quiroga, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo desea. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Bueno, acá estamos hablando de una persona de finales del siglo XIX, que nació en 1870 aproximadamente, no recuerdo exactamente el año, pero por eso es la, por esos momentos. lo del arte como a tu novia, no pensemos que se refiere solamente al escritor. Seguramente se refería a las escritoras, pero la sociedad no era como la de hoy. Hoy tenemos una sociedad mucho más abierta a las distintas etnias y a las distintas conformaciones sociales que han surgido afortunadamente en los últimos tiempos. Así que no juzguemos con el dedo del hoy hacia el pasado. Interpretemos la riqueza en las palabras de este genio literario. ¿Cómo lo traduje yo? Para un técnico. Ten fe ciega no en tu capacidad para resolver desafíos. ¿Te sentís inteligente? Genial. ¿Crees que podés con todo? Genial. Está bárbaro eso. Pero no creas en eso. No confíes solo en eso. Sino en la fuerza con que lo deseas. Porque yo puedo ser muy inteligente pero pasar todo el día tumbado sin aportar una sola idea útil. ¿Sí? Yo puedo saber que puedo resolver cosas pero si no las resuelvo y no me lo demuestro a mí ni a los demás de poco va a servir. Ama tus elecciones de vida dándoles todo tu corazón. ¿Sí? Para adelante con todo. Así como yo termino siempre los videos diciendo vamos arriba con el puño apretado y así. Bueno, con esa confianza es que tenés que defender tus convicciones. Siempre. Si estás equivocado después lo vas a reconocer. Pero si no. Quinto. Lo que dice Quiroga. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Qué verdad que hay allí en esas palabras. ¿Qué dice de este otro lado? No empieces a desarrollar sin saber desde un primer momento cuál es tu objetivo. Esto sirve para programadores, sirve para técnicos, sirve para cualquier persona que esté en informática pero también sirve para gente que esté en arquitectura para desarrollar un plano o lo que fuere. Cualquier persona con una idea para desarrollar. En un trabajo bien logrado las primeras decisiones que tomes tendrán casi la importancia de las últimas. Esa es la idea. Cuando de nada sirve prepararse para empezar si al final vamos a terminar rápido y mal. Y de nada sirve empezar rápido queriendo ganar tiempo porque muchas veces perdemos más tiempo por solucionar errores por torpezas iniciales que si planificáramos las cosas. Pensemos qué queremos hacer qué vamos a tener que utilizar para eso y con qué vamos a contar y cuáles serán las dificultades. Así sean pocas las dificultades no importa o así sean despreciables. Pensemos en ellas. Estemos siempre tratemos de estar siempre un paso adelante. Seis. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia desde el río soplaba un viento frío no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresar. Una vez dueño de tus palabras no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. No trates de elegir palabras lo que dice el escritor extrañas solamente para que suene un poco mejor a tus oídos porque si la expresión es esa entonces no la cambies. Hay veces que hay que usar malas palabras por algo están en los idiomas en cualquiera en cualquier lenguaje en cualquier comunidad que hable están las malas palabras las palabras dichas de una manera enérgica las palabras suaves las palabras delicadas y las palabras que piden perdón están todas ahí así que todas están para utilizarlas. El tema es saber cuándo qué es lo que lo que yo pude poner. Si quieres expresar con exactitud una idea innovadora y de difícil aprobación no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarlo. Una vez dueño de tus palabras no te preocupes de observar si tu discurso es revolucionario. ¿Qué quiere decir? En informática está lleno de mitos como estoy todo el tiempo diciendo en el canal de YouTube como digo en mis clases como le comento a mis amigos y a la gente que se me cruza. Hay un montón de mitos que hay que derribar y para eso hay que pensar y animarse a cambiar animarse a pensar de otra manera porque venimos todos muy formateados con unas ideas muy sencillas y muy acogedoras pero el éxito no está ahí el éxito está en romper eso en salir de esa comodidad que nos tiene atrapados y atolondrados y en crear en inventar en ofrecerle a la gente lo mejor de nosotros y para eso hay que arriesgar y hay que tener personalidad y hay que tener definición en lo que sea. ¿Está bien? no a las ideas cómodas de sofá con control remoto lo dejo claro séptimo no adjetives sin necesidad inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil si hayas el que es preciso él solo tendrá un color incomparable pero hay que hallarlo ¿qué es lo que yo les digo? ¿o cómo lo adapté? no repitas sin necesidad no tu discurso no es más grande porque repitas diez veces lo mismo con diez tonos de voz distinto eso es una torpeza en realidad eso es una pobreza una carencia de argumentos muy grande inútil será la fuerte presencia de un número elevado de ideas redundantes ideas que vayan siempre para el mismo lado para una débil idea yo se nota que tengo una idea débil y poco trabajada cuando grito para defenderla esa idea no vale no sirve si hayas el significado preciso él solo tendrá un color incomparable pero hay que hallarlo cuando vayas a presentar una idea a la persona que te va a facilitar los recursos a tu profesor a tu jefe a tu familia a tu mejor amigo a tu pareja al negocio de tu vida o a las personas que están involucradas contigo en alguna cosa importante trata de explicarles las cosas haciéndolos entender no le repitas diez veces lo mismo no lo van a entender eso es un pésimo discurso discurso pedagógico es un elemento pedagógico nefasto el repetir lo mismo muchas veces el que mucho repite es porque nada nada aprendió o nada tiene para decir octavo punto de Quiroga toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final sin ver otra cosa que el camino que les trazaste tú no te distraigas viendo tú lo que ellos pueden ver o no les importa ver no abuses del lector un cuento es una novela depurada de ripios ten esto por una verdad absoluta aunque no lo sea ¿cómo se adapta esto? o una forma de adaptar esto a lo nuestro es toma tus creaciones de la mano y llévalas firmemente hasta el final una vez que empezaste un trabajo dale con convicción hasta el fin la gente confía en vos dale una buena solución y mostrá resolución y mostrá confianza en ti mismo sin ver otra cosa que el camino que tú trazaste no te distraigas viendo tú lo que los demás pueden o no les importa ver ni lo que los demás podrían llegar a haber hecho con tu decisión o si estuvieran en tu lugar eso no importa no abuses de quien te da vida eso también es importante un cuento es una novela a la cual se le han quitado las palabras que normalmente no son utilizadas en el diario hablar ten esto por una verdad absoluta aunque no lo sea ahí jugué un poco con la poesía y la prosa de este gran escritor adaptándolo a lo que se pretende que sea un decálogo de ideas que te ayuden a trabajar y a producir mejor 9 no escribas bajo el imperio de la emoción déjala morir y evócala luego si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue ha llegado en arte a la mitad del camino que es lo que yo les indico o que es lo que yo les propongo no obres bajo el dominio de la emoción déjala morir y evócala luego si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue ha llegado al menos a la mitad del camino todos tenemos preferencia política aún la gente que dice yo no voto a nadie el no votar a nadie es estar ejerciendo un derecho político es estar haciendo político la vida es política misma hay que entenderlo de esa manera todo es política en la vida todo es sociedad todo es filosofía todo es historia no podemos negar eso lo que podemos hacer es ignorarlo o ignorando ignorando eso todavía negarlo pensemos en estas palabras profundamente ¿a qué me refiero? es que si vas a operar bajo bajo el calor de las emociones probablemente te estés equivocando probablemente te estés equivocando y después tengas que ir hacia atrás pedir disculpas dar demasiada explicación de lo que hiciste entonces estás muy acalorado porque tenés la camiseta puesta de una idea que quizás no sea la mejor o que vos crees que es la mejor bueno espera espera un poco espera un poco y después retoma esa idea y cuando retomes la idea y te des cuenta si realmente seguís pensando lo mismo y al otro día también y al otro también entonces dale para adelante con todo porque ese es el mejor camino al menos para ti y para tus circunstancias último Quiroga dice no pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes de los que pudiste haber sido uno no de otro modo se obtiene la vida del cuento o la vida en el cuento ¿qué es lo que yo propongo ahí? no pienses en quien te elogie ni en quien te critique mientras estés trabajando vos haces las cosas nada más al desarrollar tu obra no pienses en eso ni en la impresión final que dejarás tampoco va a agrandarse y decir con esto voy a romper todo con esto voy a dejar a todo el mundo sumamente feliz tranquilo calmemos las aguas la efervescencia hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible y con la mayor humildad posible haz como si tu trabajo no tuviera interés más que para un pequeño ambiente familiar como si yo fuera a colocar fuera a hacer un proyecto de red para mi casa quererlo a ese proyecto como si fuera para mí y para los míos y como si fuera pequeño evidentemente no nos va a tocar eso siempre nos va a tocar trabajos muy grandes y muy complejos pero pensar de esa manera te va a ayudar un montón haz como si tu trabajo no tuviera interés más que para un pequeño ambiente familiar en el cual tú mismo pudiste haber estado hacelo pensando que lo vas a usar vos todos los días a tu trabajo las grandes obras no pueden provenir de la adulación ni de la preocupación excesiva ¿qué te van a decir tus amigos o el 90% de tus amigos que sos un crack que sos un fenómeno que sos el uno que sos el mejor o una crack o una uno o la mejor o una fenómena ¿qué te van a decir los que te critican siempre haces todo mal no sabes nada estás puesto a dedo entraste porque eras amigo de no sé quién estás ahí pero te van a echar en cualquier momento seguramente todos lo harían mejor que vos bueno ni una ni la otra nada si tenés algún amigo bien sincero que se juegue por tu amistad entonces preguntale si sabés que te va a decir la verdad pero no va a dejar de ser su verdad y su interpretación aún así por eso siempre tenés que confiar mucho en vos por acá dejamos este decálogo de Horacio Quiroga transformado en otra cosa espero que les haya servido y que tengan esto como material de consulta alguna vez ¿sí? seguiremos con otros temas en el blog para arriba con fuerza ¿sí?